Era algo que tenía que pasar tarde o temprano. Para quienes lo olvidaron, Tag of Destiny fue un hermoso anime original del año 2021 y el cual nos recuerda que Mappa, si se lo propone, nos puede brindar historias musicales bien chidas. La cosa es que esta serie serviría de puente para algunos proyectos como novelas ligeras, mangas y hasta un videojuego que puedan expandir la historia de este bello mundo, siendo su videojuego una secuela directa del anime bajo el título Tag of Destiny in the City of Crimson Melody. No obstante, el videojuego tuvo algunas complicaciones ya que tenía que salir en 2021, pero salió en 2023 y me temo que esto fue clave para su poca aceptación entre la comunidad gamer, pues entre el final de 2021 hasta llegar al 2023 tuvimos muchísimos títulos que le arrebataron popularidad al anime y al videojuego, a tal punto que en redes sociales se anuncie su cierre. Es así que llegamos al mes de abril del presente año donde el videojuego de Tag of Destiny cerró sus servidores llevándose consigo diseños hermosos, una jugabilidad relativamente decente, pero sin duda alguna, todo un lore que nos permitía analizar el mundo de Tag y Cosette luego de lo visto en el glorioso final del anime. Bueno, al menos aún tenemos los mangas que salieron, si quieren adentrarse al mundo de Tag of Destiny, pues les recuerdo que lo pueden ver de forma legal y con doblaje latino en Crunchyroll, un F para los pocos seguidores del videojuego, pero así es la vida.